No habrá más putas disculpas En mi mente soy un puño Una flecha derecha al corazón Un armazón sin un rasguño Un niño que es un hombre y nada espera Si el mañana nunca llega Pa'l que no se entrega Estiega la verdad como el amor y pega Soñé hip hop y ahora escuchan el que yo hago Traigo rimas en stock Y caben más en este vago En MCs en estado de shock Ya no hay stop en este paddock Pa' lo que sea men, pa' mi tuvo un significado claro A lo hecho pecho y no sirven excusas Ya no, ni críticas feroces Ni voces que escuecen Ni escupen atroces veloces Ni doce ni trece que empiecen Ni nadie merece que recen Y pida perdón Entonces no hay disculpas que valgan Mi único delito ha sido hacer que lo más puro salga Un alma que carga con infinito peso Y eso no es parte del éxito que deseo La fama retroceso, lo confieso Tampoco me libro si me pierdo Me recuerdo que mi único contrato es con el micro Él no pide créditos, tampoco da anticipos El micrófono me mira y dice solo que sea auténtico Y así va, es lo que me motiva Tirar pa' arriba, alivia la fatiga Y lo sincero en mi saliva Escriba lo que escriba Ya no habrá disculpas Y mi culpa desde ahora será dar lo que reciba Sin perdón Nada ya de lo que me arrepienta Sin perdón Tanta zorra que perdí la cuenta Sin perdón Afronto cada afrenta con la menta Lidad que representa vender y no estar en venta Sin perdón Nadie merece una explicación Sin perdón Cuánto sanaron mi corazón Sin perdón Solo he de caminar pero encima no me pidan nada Milán hará nunca mi canción Sin perdón Si el corazón se constipa no hay hospital que sirva Mi reto es cada rima inhóspita que te hace vibrar Libraré batallas contra el miedo a rayar A callar, hallar Una recóndita opción de fallar Y no os debo nada Le debo más a mi escritorio y a la luz apagada A la calada cargada al amor A la putada al error A la misión fracasada Y de mis cagadas sacar lo mejor Lo peor A veces conseguir tus sueños lo es Si ves que cuando llegas nada es como esperas Todo es más difícil siempre Superarlo me ha hecho fuerte Y verte agazapado disfrutando de mi casi Muerte casi Ya sin ti a mi lado es diferente Ya sentí todo el menosprecio de la gente Y quien te quiere no te hará llorar Te hará volar Con alas solo hay balas que me quieren liquidar Ya le explico todo al folio Si mira vacío Y ansío el griterío del gentío Es mío por derecho y por lo hecho río Porque estrecho el frío de mi pecho Y si hoy algo sé Es que no sé dónde está mi techo Si renazco es porque soy mi mejor hallazgo Hay algo no puedo explicarlo Pero sí puedo sentirlo Es digno del amor con el que brindo el signo Pa' dejarlos no creer en uno mismo Sin perdón Nada ya de lo que me arrepienta Sin perdón Tanta zorra que perdí la cuenta Sin perdón Afronto cada centa con la menta La edad que representa vender y no estar en venta Sin perdón Nadie merece una explicación Sin perdón Cuánto sanaron mi corazón Sin perdón Solo he de caminar pero encima no me pidan nada Mila nada nunca mi canción Sin perdón Sin Fernández Muchas gracias No sin perdón